Eso dice, ¿cómo ve el niño del baloncesto? Esto es algo que tenemos que ser capaces de analizarlo. Aquí tenemos una serie de imágenes, todas son del mismo sitio, absolutamente todas son del mismo sitio, que son del puente romano de Córdoba, de aquí de mi ciudad, puente romano de Córdoba de mi ciudad, aunque ya de romano tiene poco. Y sin embargo, son perspectivas totalmente distintas unas de otras. Son todas distintas unas de otras. Y así es como cada niño ve el baloncesto, cada uno lo ve desde un punto de vista. Inclusive nosotros podemos ser capaces de verlo o de todas a la vez o desde otra perspectiva distinta. Y entonces tenemos que ser capaces de acercarnos al niño y saber cómo está viendo el baloncesto, porque nosotros lo vemos de una manera y creemos que él lo va a ver igual. Y sin embargo no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Cada uno lo ve de una manera distinta y en este caso son el mismo puente con distintas perspectivas y parece que es distinto, pero es el mismo. Y este es el baloncesto, cada uno, niño, lo ve distinto y tenemos que ser capaces de descubrir cómo lo ve cada uno. Y eso no es fácil. Eso supone años de experiencia y conocimiento. Gracias.